Y nos encontramos en el Colegio República de Corea, donde se va a estar realizando la premiación de lo que fue la competencia de trabalenguas en castellano y guaraní. El día de hoy los alumnos van a estar recibiendo sus premios. En cuanto ya estuvimos conversando con la directora, todos los alumnos que participaron fueron ganadores y por supuesto cada uno se estará llevando su premio el día de hoy en este colegio. Muchísimas gracias en primer lugar por la presencia de ustedes, una vez más acompañando los emprendimientos de nuestra institución. Es un orgullo para nosotros poder contar con ustedes en este día tan especial. Realmente el proyecto ha venido realizándose durante todo el año. Hicimos una semana de competencia que le denominamos de letras y de lectura. Y tuvimos competencia en diferentes modalidades, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y hoy vamos a estar realizando la premiación a los ganadores de los diferentes niveles. Y estamos con eso con los chicos que ya están, los padres también aquí presentes. Tuvimos también el apoyo de muchas empresas que han apoyado, han apostado a este lindo proyecto que lo que pretendemos es que cada hogar tenga por lo menos un libro para que podamos de esa manera incentivar nuevamente la lectura que tan perdido está teniendo. Y sabemos que la base de todo es la lectura. Sí, así mismo los premios, ¿cuáles son? Para mencionar un poquito. Y la mayoría son libros. Toditos los chicos, ya sea que hayan competido, que hayan ganado primer puesto o por el simple hecho de competir, se están llevando un libro. También hay pelotas, por supuesto, que la parte recreativa tampoco vamos a dejar de lado. Tienen pelotas para los grados y libros. Por supuesto, una forma de incentivar a los chicos para la lectura también. Sí, por supuesto. Juegos lúdicos, juegos didácticos también están dentro de los premios que van a estar llevando los chicos. También la iniciativa de la escuela, es que no solamente los chicos, sino que los profesores también sean como ejemplo modelo. Ellos también el día de hoy van a estar recibiendo un material de apoyo, un material de lectura para que sirvan de ejemplo a sus alumnos, que ellos mismos estén leyendo mientras sus alumnos también están leyendo. Hoy también van a estar disertando, por una forma de decir, los jóvenes con los que se inició el proyecto, que ya están en el segundo año y ellos hoy van a estar contando su experiencia. Inclusive hay algunos que ya están escribiendo, haciendo sus propias redacciones en cuanto a libros, poemas, están ya realizando. Y eso es un orgullo para nosotros, para nuestra institución. Importante destacar que es la décimo tercera edición de esta competencia. Así mismo, décima tercera y queremos apostar más el próximo año y ya queremos estar incluyendo también la parte matemática, que también es una deuda pendiente que estamos teniendo como institución y como educación también. Y así estuvimos conversando con la directora en el Colegio República de Corea, donde se estuvieron realizando las premiaciones en esta competencia que se estuvo realizando, que es la competencia de trabalengua en castellano y guaraní. Por supuesto, incentivando a los jóvenes a la lectura, que es muy importante. Agradecemos a nuestros auspiciantes Depósito de Materiales y Ferretería Don Sixto, Rectificaciones Figueredo. Agradecemos al concejal Emilio Ortega por el apoyo de siempre. Gracias también a Vivero El Mango, Vivero de Plantas Jardín Erimar. Y por supuesto, agradecemos como siempre a Sequiel Intecófer, muchas gracias por el maquillaje y peinado. Volvemos el próximo sábado con muchas más informaciones y todo lo que va aconteciendo aquí en el Jardín de las Flores. ¡Gracias!